Bueno, en primer lugar, Nación a través del Ministerio de Industria viene llevando una tarea muy importante en todo el territorio nacional que forma parte de un proyecto político que ha recuperado la industria como una de las columnas vertebrales de la construcción y la recuperación de la Argentina. Y hoy va a ser una presentación del conjunto de acciones que está llevando adelante, fundamentalmente un programa que es Aprender Emprender, que apunta a recuperar también la iniciativa, el emprendedorismo, el camino de la propuesta y la recuperación en la generación del autoempleo y la asistencia del Estado para que ese proceso sea exitoso. Así que se aprovechará para otras líneas, otras presentaciones que se realizarán, la entrega de certificados, pero en realidad aspira a ser una presentación global de la política del Ministerio de Industria en nuestra provincia y en toda la Argentina. ¿Cuál es la importancia para la universidad de llevar adelante esta jornada? La universidad desde hace unos años viene preocupada especialmente por abordar lo que son los desafíos tecnológicos, por comprometerse con los problemas sociales de nuestra comunidad y en ese sentido todas estas iniciativas que favorecen la vinculación tecnológica son muy bienvenidos por nuestra universidad porque significan realmente un aporte y una actividad que sinergiza las potencialidades de la universidad y de la nación.